¿Quién es ese? Esos vatos locos ¡Chucky! ¡Chucky! ¿Qué te pasó, Chucky? ¡Chucky! ¡Chale! ¡Eso es de los tres puntos, men! ¡Esto no se va a quedar así, men! ¡Puros vatos locos, men! ¡Vámonos, Chucky! ¡Levanten al Chucky! ¡Vámonos, vámonos! ¡Chale, vato! ¡Se le bañaron al Chucky, men! ¡Puros vatos locos, men! ¡Puros vatos locos, men! ¡Agárrenle, Chucky! ¡Agárrenle, Chucky! ¡Agárrenle, Chucky! ¡Puros vatos, men! ¡Sobres, men! ¡Sobres, men! ¡Propiedad de vatos locos, men! ¡Propiedad de vatos locos! ¡Sinco más, men! ¡Ellícar, tranquilo, carnal! ¡Mando a un perro, esta boca arriba se acabó, ese! ¡Tienes razón, men! ¡Y este perro no vale la pena, men!